Todos los fines de semana, más de 200 pequeños y medianos artesanos llegan al Parque Nacional de Ferias a ofrecer sus productos que ellos mismos elaboran. Aquí les presentamos dos nuevas emprendedoras que se han dedicado a vender en el Parque Nacional de Ferias, prendas de vestir. Bueno, nosotros vendemos ropa nueva de marca europea, española específicamente, H&M. Es decir, calidad. Calidad, exactamente. Ajá. De algo en orgánico, lino, seda, muy buena tela. ¿Damas y caballeros? Sí, damas y caballeros, incluso niños, niñas y recién nacidos también. Vestidos, faldas, camisas, pantalones, lo que ustedes saben. ¿Cómo se llama la tienda? Seda Magua. Bueno, nosotros somos una tienda en línea. Sí, nos encuentran en Facebook como Seda Magua y en Instagram como Seda Magua también. ¿Y aquí en el Parque de Ferias los fines de semana? Exactamente. Vamos a estar participando cada fin de semana, si es posible. Estas dos jóvenes son estudiantes de ingeniería de la UNI y manifestaron que en los tiempos libres están incursionando en este negocio. Obviamente, ya saben que todos tenemos necesidades. Sí, claro. Y nosotros somos jóvenes, somos ingenieros y estábamos buscando un proyecto donde podamos innovar, podamos brindar calidad a las familias nicaragüenses y a un bajo costo. Todas estas prendas cuestan menos de 20 dólares. Entonces, ese era nuestro propósito y claro, queremos un proyecto a largo plazo. El Parque Nacional de Ferias está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino 300 metros al este y 300 metros al sur en Managua. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.